El programa de 1 a 1, una computadora para cada alumno, es una iniciativa que proporciona a cada alumno la propiedad de una computadora portátil por la duración del contrato. El propósito de este programa es aumentar las oportunidades de aprendizaje, tanto en escuela como en casa. El programa 1 a 1 de GPA tiene los siguientes objetivos. Igualdad de acceso, facilidad de acceso, oportunidad adicional de estudio independiente, fortalecer las habilidades académicas en el hogar, aumento de comunicación y colaboración, y construcción de habilidades importantes para la vida. Los alumnos de EGPY que participan en nuestro programa 1 a 1 recibirán una Chromebook para el uso dentro y fuera del campo. Los alumnos serán responsables de darle un cuidado apropiado a la computadora durante el año escolar. El contenido de los Chromebooks será monitoreado y filtrado de acuerdo con la Ley de Protección de la Infancia en Internet. Los estudiantes también recibirán una amplia variedad de herramientas de aprendizaje en línea para mejorar su experiencia educativa. Se ha proporcionado un acuerdo de préstamo para los alumnos que son elegibles para el programa. Por favor revise este acuerdo, incluyendo la lista de verificación en las páginas 3 y 4. Hay algunas cosas que usted debe considerar antes de firmar el acuerdo. Número 1. Los alumnos son responsables por el cuidado y manejo seguro de sus computadoras. Número 2. Los alumnos que pierdan o dañen las computadoras asignadas, el estuche o el cargador, pueden recibir cargos por reparaciones y reemplazos. Número 3. Estas computadoras son herramientas para el aprendizaje, por lo que se espera que los alumnos las utilicen solo para propósitos relacionados con la escuela. Por favor, asegúrese de discutir estas responsabilidades con su hijo o hija.